Si te vas, no, 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 no me voy a matar Esa vez mejor llevarte sin querer ser el televisor Me trazas en la balija, escucha esta canción Si te vas No, 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 no voy a llorar Esa vez mejor No, queda otra que la separación Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón Eres con tu amiga Feminista perdida Tus modelos inventos Que son puro cuento No, 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 no voy a llorar Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor Yo desconocía tu inclinación Te definiste, te definiste Soy feminista, yo soy machista Andá por la sombra y cerra bien el montón Te vas con tu amiga Bye bye, feminista perdida Bye bye, tus modernos inventos Bye bye, que son puro cuento Bye bye, te vas con tu amiga Bye bye, feminista perdida Bye bye, tus modernos inventos Bye bye, que son puro cuento Bye bye Y bueno, que querés que te diga La tuya, la verdad Que no me va Pero bueno De todos modos, te deseo suerte y te digo Adiós Aplausos 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 Aplausos